Buenas tardes, nuevamente reiteramos el saludo y agradecemos la oportunidad que nos brindan nuestros medios, en especial el telecentro y nuestra emisora de Radio Caribe, por darnos la oportunidad de mantener informada nuestra población acerca de la pandemia originada por el COVID-19. Como se informó en la conferencia de prensa ofrecida por el MINSAT a las 11 de la mañana, se notificó el cierre en el día de ayer de 57 nuevos casos confirmados de COVID-19 en el país, de ellos 56 cubanos y un viajero procedente de Bolivia, por lo que se acumulan en el país 726 casos de la enfermedad, 121 recuperados, 29 más que el día anterior y 21 fallecidos, 3 más que el día anterior. Siete pacientes se encuentran en estado crítico y siete en reportados de grave. Informarles que en el día de hoy se implementó el cierre de la ciudad de Nueva Gerona, en donde solo se permitirá la entrada de personal autorizado por cada una de las empresas y organismos del territorio. Se comienza a partir de las 6 de la tarde del día de hoy la cuarentena en las 3 demarcaciones de los consejos populares, como habíamos informado en el día de ayer, Abel Santamaría y Polo Nuevo. Reiteramos que en el primer anillo de la cuarentena las personas permanecen sin salir de su vivienda por 14 días a partir de la aparición del último caso confirmado de COVID-19 y reciben todos los aprovisionamientos en sus casas. En el segundo anillo de la cuarentena solo se autoriza a una persona por vivienda para que dentro de la zona de reforzamiento del aislamiento adquiera sus aprovisionamientos. En el día de ayer, en el territorio no se reportaron ni salidas ni entradas de personas en el aeropuerto. En la empresa Pesca Isla no se produjeron arribos o salidas. En el puerto se reporta el arribo de embarcaciones Pelícano con carga de rodante, siete tripulantes y tres choferes. De estos últimos dos se incorporan aislamiento por 14 días y uno en aislamiento temporal. En el día está programada la salida de la patana número 29 y la 22-25. Se pesquisaron un total de 117 personas, todas asintomáticas. No contamos con viajeros hospedados en casas de arrendamiento mientras se mantienen los 21 que lo hacen en viviendas de familia. Ingresaron en el día de ayer en nuestras instituciones 79 casos, 70 en vigilancia, un sospechoso y ocho confirmados, a los que haremos solución más adelante. Se dieron 51 altas relacionadas con el periodo de 14 días de vigilancia o con la negatividad de la investigación de PCR en tiempo real. Se mantienen en vigilancia 134 sospechosos, dos y 17 casos confirmados, uno de ellos fallecido. En este momento tenemos al paciente Ricardo Lino Gil Gala, de 81 años de edad, reportado de grave, en el noveno día de su enfermedad, en el sexto día de su tratamiento de COVID con los medicamentos establecidos, caletra, cloroquina e interferón alza. En estos momentos, bueno, se mantiene estable ya prácticamente sin tener sintomatología que permita mantenerlo en esta sala. Se mantienen en vigilancia en la atención primaria de salud, 381 casos, tres más que el día anterior, todos con restricción de movimiento y reiteramos que estas personas no pueden recibir visitas en sus viviendas. Se logró pesquisar al 47,1% de la población por parte de nuestros estudiantes y trabajadores de la salud. Se realizaron 69 test rápidos, todos negativos. Se enviaron 84 muestras de PCR en tiempo real al IPK en el día, pendientes de resultados. Y bueno, se reciben las 124 resultados de muestras de PCR, resultando 8 positivas, los cuales mencionaremos. Los casos confirmados son Yusnaidi Gainza Hernández, de 43 años de edad, tiene el antecedente de ser una viajera procedente de México, con residencia en calle 57, entre 8 y 14, número 801, apartamento 8, Abel Santa María y bueno, del contacto de Juan Miguel Reyes, en la misma escalera del paciente confirmado Juan Miguel Reyes. Dos, Rosalina Rosales Valdés, de 66 años de edad, con residencia en calle 57, entre 8 y 14, número 801, apartamento 4, Abel Santa María, contacto de Juan Miguel, en la misma escalera. Anabel Pérez Rojas, de 80 años de edad, con residente en la misma dirección, el mismo número, lo que el apartamento 1, el apartamento 5, contacto de Juan Miguel Reyes Torres. Rubén Jardines Casa, de 29 años de edad, con residencia en calle 41, entre 22 y 24, número 2211, apartamento 4, Pueblo Nuevo, contacto de Juan Miguel Reyes. Juan Miguel Reyes, de 8 meses de edad, con residencia en calle 41, entre 22 y 24, número 2211, apartamento 4, Pueblo Nuevo, contacto de Juan Miguel Reyes Torres, la hija de Juan Miguel Reyes. Rubén Jardines Reyes, de 8 meses de edad, con residencia en calle 41, entre 22 y 24, número 2211, apartamento 4, Pueblo Nuevo, contacto de Juan Miguel Torres. El séptimo caso, Berkis de Armas Guerrero, de 58 años de edad, con residencia en calle 30, entre 57 y 59, número 5706, Pueblo Nuevo, contacto de Ricardo Gil. Yenis Bae Valdés, de 43 años de edad, con residencia en Cacerío, Los Vegeranos, del Consejo Popular Sierra Caballo, contacto de un paciente positivo, en este caso Leonardo. De manera general, se han procesado 353 muestras en el Laboratorio Nacional de Referencia IPK. De ellas han resultado positivas a COVID-19, 17 muestras, para un 4,9% de positividad. De manera que hasta el momento acumulamos 17 casos confirmados, los cuales permanecen en nuestro hospital con una evolución satisfactoria, incluido, como les dije, el caso del paciente que tenemos en la sala de cuidados intensivos. Y bueno, el fallecido de días atrás. No queremos hoy despedirnos sin seguir expresar el agradecimiento que todos los días nos brindan a los profesionales de la salud y a todos aquellos de otros sectores que garantizan el estricto cumplimiento de las medidas en esta etapa de transmisión autóctona limitada. Hoy me quiero referir que en nuestro municipio el 71,3% y esto es importante, de los casos que se han confirmado a COVID-19 son asintomáticos. Y esto tiene que ver con la característica propia de esta enfermedad, en la cual desde el periodo de incubación, o sea que es un periodo máximo de 14 días, la persona está y puede estar transmitiendo el virus. Y es por eso que más que nunca el reforzamiento del aislamiento social y el quedarnos en casa protegiéndonos y protegiéndonos a los demás con nuestro aislamiento es imprescindible. Fuera de casa sigue estando hoy el mayor peligro. Y ya tenemos casos, como ustedes saben, 17 en la isla, que como le expresé, la mayoría son asintomáticos. Y usted puede contraer la enfermedad y evolucionar a la gravedad, de la gravedad al estado crítico y la posibilidad de fallecer a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hagamos por incluso poder detectar a tiempo. O sea que nadie está exento en estos momentos en nuestro territorio de poder estar con la enfermedad COVID-19 y de un momento a otro, a partir de la aparición rápida de sintomatología que tenga que ver con la insuficiencia respiratoria aguda, pues se pueda producir desenlaces en aquellas personas que hoy no tienen la suficiente adversación de riesgo de que el aislamiento social, de que quedarnos en casa es lo fundamental. Hoy más que nunca el lavado de las manos y de nuestro calzado es de vital importancia. Además, mantenernos autorizados, como siempre les expreso por los canales autorizados, nuestra televisión, nuestro telecentro que constantemente está enviándoles mensajes, está transmitiéndoles todo lo que está haciendo en el territorio en función de combatir la COVID-19 en nuestro territorio, de la prensa digital y de la radio. Tener la responsabilidad, como expreso nuevamente, de no generar informaciones por las redes sin la suficiente veracidad. Cumplir estrictamente las indicaciones de nuestro Consejo de Defensa Municipal y la de su Presidenta. Recuerde que siempre la disciplina supera la inteligencia y nos garantizará el éxito en esta batalla. Por tanto, disciplina, transparencia, solidaridad y la unidad hará que con nuestra responsabilidad individual. La suerte de todos estará en buenas manos. Muchas gracias.